Muy buenas gente, hoy vamos a hablar sobre la serpiente ratomera negra, ¿vale? Su nombre científico es Aspantheropii obsoletus obsoletus y anteriormente era el apio obsoleta obsoleta, ¿vale? Vamos a verla un poquito más de cerca y vamos a hablar sobre ella. Bueno, primero quiero deciros que es su especie más común, ¿vale? La más distribuida. Se encuentran partes de Nueva Inglaterra, de Georgia, de Mississippi, de Louisiana, Oklahoma, etc. Todas esas zonas. Y creo recordar que últimamente leí que también se encuentran en zonas aisladas, ¿vale? Al sur de Canadá. Eso no estoy muy seguro, pero me ha parecido. Y bueno, habitan en bosques, montañas, en zonas de cultivo, zonas cercanas al agua, etc. Y se alimenta principalmente de roedores, ¿vale? Es, digamos, su alimento preferido. Es su nombre también. Aunque también cansa a pequeñas aves. De hecho, le gustan mucho también las aves. Y algunas lagartijas y ranas. Suelen meterse muchas veces en los gallineros, en las zonas de pajaritos de las granjas, ¿vale? A coger pollitos, como al igual que aquí en España, por ejemplo, los marpolones. El marpolón. Y bueno, a veces al acercarte, este animal se suele estar quieto, ¿vale? Para, digamos, pasar desapercibido. O, por ejemplo, también lo puedes ver que sale pitando. De hecho, es bastante ágil y muy buena, digamos, escaladora y nadadora, ¿vale? De hecho, en su zona es habitual verla a escalar árboles. No es tampoco nada raro. En cautividad, claro, de chiquitillas son un poquito más nerviosas, pero conforme van creciendo se vuelven bastante mansa, como podéis ver. Sobre su tamaño, ¿vale? Alcanza entre un metro diez y un metro ochenta y cinco, no más, 20. No es raro ver ejemplares que superen un poquito los dos metros. De hecho, ya se han dado muchos casos. Mirad qué tamaño. Vale. Bueno. Uy. Cuidadito. La coloración suele ser prácticamente negra, ¿vale? En estado salvaje suele tener un color negro brillante, ¿vale? Muchas veces también tiene sus partes grises y tonos más pálidos, así, que se ve lo que digamos que es el marcaje. Pero bueno, en cautividad se ha seleccionado bastante, ¿vale? Y por eso este ejemplar, en este caso, no tiene esa tonalidad tan negra como sería en estado salvaje, que ahora añadiremos una foto. Bueno, tiene en el labio y la garganta de color blanco crema, ¿vale? Que es bastante característico. Mirad. Se puede apreciar ahí. Es de decir que este ejemplar estaba un poquito ya más sucio, ¿vale? De periódico y mirad cómo tiene el morrito, pero es que va a mudar, ¿vale? Y se está rozando por todo el terrario y como sustrato le tengo periódico, pues mancha un poquito más, ¿vale? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, los ejemplares juveniles sí son de una tonalidad más grisácea, clarita, más rosita. Y conforme van creciendo, ¿vale? Cuando se van a ser adultos, van cogiendo esa tonalidad negra, ¿vale? Tan característica. Mirad, es que es muy bonita, me encanta. Esta es una hembrita, ¿vale? El macho es bastante más grande. Y bueno, ¿qué más tengo que decir, vale? La zona ventral, ¿vale? De tonalidad blanca crema, una tonalidad más pálida. Muchas veces se ve salpicada, ¿vale? Por manchitas negras o grises, ¿vale? De lo que es el mismo color del cuerpo. En cautiverio, la temperatura la tendremos entre 22 y 28 grados, con un punto de unos 30 grados a ser posible. Normalmente no suelen aceptar o no suelen querer más de 30 grados. Y una humedad sobre el 50% estaría bien. Sustrato, aceptan casi cualquier tipo de sustrato, pero usaremos como los principales, como siempre, fibra de coco, papel de periódico y cocina, ¿vale? Siempre tiene que tener un cacharrito de agua bastante grande, ya que es grandecito, que se pueda bañar y beber. Y si se le puede ofrecer un refugio, como siempre se dice, mejor que mejor. Ya está, ¿qué más? Ah, bueno, sobre la reproducción. Esta serpiente hiverna suele reproducirse a principios de primavera y a principios de verano, ¿vale? Suele poner entre 6 y 25 huevos, se han dado puestas de hasta más de 40 huevos, que eso es bastante bruto, y lo incubaremos entre 25 y 29 grados, ¿vale? Sobre los 60 días, ya que lo sientan a los bebés, como en la mayoría o en todos los colubrios. Mirad qué tamaño tiene. Y bueno, espero que haya gustado y próximamente más. Gracias. Gracias. Gracias.